Para todos, saludamos a esta hora a los apostadores del Pijado de Oro. Bienvenidos. Este es el sorteo 68.96 para hoy, 30 de diciembre del año 2021. Saludamos a esta hora de la tarde a los delegados que acompañan y supervisan de Gana Gana y Lotería del Tolima. Y mucha atención, en este momento juegan las balotas. Mucha suerte a nuestros apostadores. Recarguen grande el saldo de tu cuenta Betplay en los puntos de venta Gana Gana y recibe los mejores beneficios semanalmente para que siga siendo uno de nuestros ganadores. Recibe más información en nuestra línea ubicada para clientes VIP 314-790-7829. Y el número ganador es... 1, 3, 1, 2, 13, 12. ¿Es correcto el resultado, señores delegados? Es correcto. Felicitaciones a todos los ganadores. Aprovechamos a esta hora de la tarde para saludar a todos los habitantes del departamento del Tolima. Y recuerde, jueguen su Pijado de Oro en los más de 579 puntos de Gana Gana, la red multiservicios de los tolimenses. Una linda tarde para todos ustedes.